Enseñanza espiritual 95 1. ¿Qué podréis pedir al que os ha criado que no os conceda, siempre que lo que pidáis sea para bien de vuestro cuerpo o de vuestro espíritu? Mas debéis aprender a ser conformes con mi voluntad. Estáis en un tiempo de restitución en el cual no debéis ser inconformes con vuestras pruebas. 2. Amad, que vuestro amor os ayudará a restituir. Destruid con vuestra caridad todo egoísmo. 3. La tierra que pisáis es pasajera, vuestro viaje aquí es corto, después penetraréis en la vida eterna. Sin embargo, yo quiero que desde este valle de lágrimas conozcáis el camino trazado en los preceptos de mi ley. 4. No debilitéis en la fe ni en la esperanza. Tened siempre presente que el fin de esta jornada llegará. No olvidéis que en mí habéis tenido vuestro principio y que el fin lo tendréis también en mí, y ese fin es la eternidad porque no existe la muerte del espíritu. 5. Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si esta sea vuestra última reencarnación en la tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas contraídas con mi justicia? 6. Por eso os digo, aprovechad el tiempo, pero no vayáis deprisa. Si con fe y conformidad aceptáis vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 6. Haced que el espíritu camine siempre adelante para que no dejéis nunca de perfeccionaros. 7. Yo soy quien pone las pruebas en vuestro paso para detener a vuestro espíritu, cuando se aparta del camino de mi ley para vivir sujeto tan solo a su libre albedrío. 8. Examinad el fondo de las pruebas, yo os lo permito, para que comprobéis que cada una de ellas es como un cincel que va puliendo vuestro corazón. Esa es una de las razones por la cual el dolor os acerca a mí. 8. Mas el hombre ha buscado siempre los placeres, ha ido tras el poder y la grandeza, para enseñorearse en la tierra y ser rey de sus propios hermanos. 9. Si yo os he criado con el mismo amor a todos, ¿por qué ha habido siempre quienes pretenden ser superiores? 10. ¿Por qué ha habido quienes conduzcan a la humanidad bajo la humillación y el látigo? 11. ¿Por qué hay quien repudia al humilde y no se conmueve su corazón por llevar el dolor a sus semejantes? 12. ¿Por qué son espíritus que no me han reconocido aún como el Padre que ama a todas sus criaturas y como el único dueño de todas las existencias? 13. He ahí porque existen hombres que usurpan y desconocen los derechos sagrados del hombre. 14. Ellos me sirven de instrumento para mi justicia y, creyendo ser señores y reyes, sólo son siervos. 14. Perdonadles. 9. Este es el tercer tiempo en el cual he venido a enseñaros la lección que deberá unir a la humanidad espiritualmente, porque es mi voluntad que no sean ya un obstáculo para su unificación los idiomas, las razas, las distintas ideologías. 10. La esencia con que formé un espíritu, es la misma que todos poseen y las substancias que componen la sangre que corre por las venas de los hombres, son las mismas en todos. 11. Por lo tanto todos son iguales y dignos de mí y por todos he venido nuevamente. 10. He venido porque he contemplado pobre de virtudes a vuestro espíritu y lo he venido a enriquecer. 11. Mas no me pidáis las riquezas de la tierra, porque ellas os las heredé desde un principio, pedidme y buscad la purificación del espíritu que no poseéis aún. 11. Ved que mi ley todavía está sin cumplimiento. 11. Han pasado los siglos y las heras, y la humanidad no tiene un verdadero despertar a la vida de la luz y de la verdad, 11. Por eso cada vez que dejáis una envoltura, tornáis al valle espiritual desnudos y menesterosos, hambrientos y sedientos. 12. No surge todavía del corazón del hombre una fe y una voluntad tan grandes, que los hagan estar dispuestos a seguirme por el camino marcado por mí, con huellas de sangre y amor. 12. Y ahí tenéis el dolor en toda su fuerza, agobiando a la humanidad, haciéndole reconocer que está fuera del camino, invitándola a buscar al padre, como hizo el hijo pródigo en mi divina parábola. 13. ¿Qué importa que lleguéis ante mi puerta desnudos o harapientos, llorosos y avergonzados, si lo que yo quiero es que me busquéis, que llaméis a mi puerta, que os acordéis de mí? 14. Mis brazos amorosos se abrirán entonces llenos de perdón y caridad para estrecharos, para devolveros la heredad perdida y malgastada, para sentaros a mi mesa a saborear el manjar y el fruto de la vida eterna. 13. Dejad que mi amor penetre en vuestro corazón y que él os consuele y os sane, dejad que os salve nuevamente. Dejad que os liberte, rompiendo las cadenas que os atan a las pasiones, a la miseria y a la ignorancia. Quiero que sea el reino de los cielos el que venga al corazón de los hombres y que no sean vuestras pasiones las que establezcan su reino en este mundo. 14. Disípulos. Comprended que os envié al mundo para que amacéis a vuestros hermanos, derramando vuestra caridad, orando por ellos, viviendo para ellos. Pero no esperéis que os devuelvan amor por amor, antes bien fortaleceos para resistir la dureza del corazón humano, las ingratitudes, el egoísmo. Preparaos para la calumnia y la traición, pero no os amedrentéis por ello y de antemano perdonadlos con todo vuestro corazón. 15. Cuando os sintáis solos, cuando necesitéis amor, cuando no haya en la tierra una voz amiga que os consuele ni alguien que comparta su pan con vosotros, buscadme. Buscad a aquel que ama aunque no sea amado, aquel que en verdad perdona, sana y consuela a todos los pecadores. 16. No todos serán ingratos e insensibles a vuestro paso, a veces seréis estimulados por la comprensión, la caridad y la bondad de vuestros hermanos. 17. Quiero que en vuestra humildad seáis conformes y en vuestra pobreza encontréis mis bendiciones. Mientras el mundo camina menesteroso de mi paz, tropezando y cayendo en medio de su ciencia y su falso esplendor, vosotros los pobres poseéis el tesoro de la paz. ¿Por qué no extendéis esta paz sobre la humanidad con vuestras oraciones, obras y palabras como un manto de amor y caridad? 18. Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este tercer tiempo, por la evolución que han alcanzado los espíritus. La intuición, la evidencia, la revelación, la profecía, la inspiración, se están manifestando en forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo, es la luz del libro de los siete sellos, abierto en este tiempo en su sexto capítulo. 19. Mas vosotros que sabéis por qué son estas manifestaciones y el tiempo en que vivís, encauzad vuestros dones por el camino del amor. Estad siempre preparados para ofrecer vuestra caridad y estaréis en armonía con mi ley y serviréis de ejemplo a vuestros hermanos. Entonces seréis mis discípulos y como tales seréis reconocidos. 19. Si sabéis tomar mi obra con verdadera caridad y amor, ella será en vuestra vida como una barquilla salvadora, os acogerá como una madre cuando vayáis perdidos, llorando por los caminos de la vida. 20. Me pedís que mi palabra no cese de escucharse, me pedís que el tiempo de esta manifestación entre vosotros se alargue, mas os digo, mis leyes son inmutables, mi voluntad irrevocable. Nada podrá hacer el hombre para variar mi determinación. Ni lágrimas ni promesas harán que prolongue este tiempo. Dicho y escrito está que en el año de 1950 mi palabra dejará de escucharse. 21. ¿Quiénes estarán conmigo entonces? No sabéis lo que yo preparé tres años antes de mi partida, mas vosotros debéis estar alerta. 21. En el reino del Padre existe un ser lleno de gracia, de dulce ternura y calor. Es María, vuestra madre. Ella es siempre con vosotros. Aprended a recibirla dignamente en vuestro corazón. Sentid su amorosa caricia, comprended que para ella seréis siempre sus hijos. 22. María os ayudará a llegar a mí. A vosotros que estáis enfermos del cuerpo y del espíritu, yo no os desecharé por vuestra pobreza. Oíd mi palabra porque ella será como bálsamo en vuestras heridas. 22. ¿Cuántos de vosotros os sorprendéis de encontraros en estos instantes escuchándome con lágrimas de amor, de gozo, de arrepentimiento en vuestros ojos, cuando apenas hace unas horas todavía estabais entregados a las pasiones del mundo? 23. Os entrego mis lecciones para que las estudiéis con interés y mañana podáis practicarlas con amor. 24. Ha tiempo que os vengo dando mi enseñanza y no encuentro entre tantos párvulos a los discípulos que mañana sean los maestros, mas yo os seguiré entregando mi lección hasta despertar en vuestro espíritu el ansia de evolución. 25. He venido a escoger a los torpes para las ciencias de la tierra, porque ellos no lo son para las enseñanzas del espíritu. He escogido al pobre, porque con un átomo de mi gracia que le dé, se siente enaltecido y honrado, no así el rico que por mucho que le conceda jamás queda conforme. 25. Mas al pobre que ha sido engalanado con el conocimiento de los dones que posee, le enseño a que no reserva su tesoro para sí, sino que comparta de él con sus hermanos. 26. El espíritu que goza al saber que lleva estos dones, es porque se ha dado cuenta del valor que ellos tienen. 26. Quien lucha por conservarse firme en el camino, es porque recuerda todo lo que ha tenido que sufrir para alcanzar lo que hoy posee. 27. Comprended que quien se aleja del camino, no es tan ingrato con su señor, como lo es consigo mismo. 27. ¿No sabéis que el que camina en contra de mi ley, a sí mismo se despoja de sus virtudes y de sus dones? 28. Precisamente en este tiempo vengo devolviendo a la humanidad toda su herencia que había dilapidado. No quedará uno solo sin la luz de mi espíritu divino. 29. Las plantas parásitas florecerán y fructificarán, porque soy el poder y para mí siempre será tiempo de salvar a vuestro espíritu, mas para vosotros cada tiempo que pase y cada paso que descendáis, tendrá que hacer más doloroso vuestro retorno al camino. 30. He venido a apartaros de las grandes perversidades, para que en un sendero de paz pudieseis escucharme, meditar y analizar la lección que os entrego. 31. Aprended que la sed del espíritu, solo la calma el agua pura y cristalina, para que nunca toméis aguas turbias y contaminadas. 32. Si en el mundo habéis tenido siempre quien os sirva y habéis sabido de honores, en este camino no tendréis siervos, ni vanagloria. Seréis mis siervos sirviendo a vuestros hermanos. 33. Os dejé llegar a la cumbre que anhelabais y cuando en ella estuvisteis, oísteis mi voz que os decía. 34. Ya disteis mucho tiempo vuestro tributo al César, ahora dadme lo que es mío. Ya gozasteis mucho con las satisfacciones del mundo y ya es tiempo de que preparéis vuestro viaje a la eternidad, porque nadie sabe si a devolver o no a este mundo. 34. Yo os digo, benditos seáis por haber ensalzado el nombre de María, quien llena de amor os ha preparado para recibir mi lección y me mostráis vuestro regocijo yaínco por seguir adelante. 35. Mi anhelo es contemplaros a salvo. Hay dolor en mi espíritu porque son pocos los que me siguen y muchos los que no han oído mi palabra, y sus espíritus permanecen aún indiferentes y sordos a mis inspiraciones. 35. Yo doy vida y alimento a todos los seres y velo por su bienestar, mientras que vosotros no habéis aún comprendido que vuestro destino es amar y servir. Por eso os he hablado en muchas formas y mis lecciones se repetirán hasta que convencidos de vuestros errores, obedezcáis las leyes que os han sido dadas desde el principio de los tiempos. 36. Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la almacenéis en mi granero en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. 37. Presentadme a los que hayáis convertido de mala buena semilla, a los tristes que hayáis consolado, a los que hayáis hecho salir de las tinieblas del vicio para ponerlos en lugar seguro. Eso es lo que os pido. 38. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados. Recordad que os he dicho que no debéis preocuparos por el día de mañana, todo está previsto y concedido por mí, sólo debéis confiar en vuestro trabajo que siempre será bendecido por vuestro Señor. No os quiero sólo espirituales, os he dado dos leyes a las que debéis de atender, la una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados, la otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. 37. Unificaos en un solo pensamiento y confiad en mí. Yo os he amado desde antes de enviaros al mundo y doquiera que os habéis encontrado, os he protegido. He sido incansable en mi afán de prepararos. ¿Quiénes serán los que se ocupen de mi obra y vean el principio de la restauración de este mundo? En verdad os digo, serán los hijos de vuestros hijos los que hablarán de lo que vosotros habéis visto y oído del Maestro. Mas si vosotros lográis una gran preparación y alcanzáis grandes mirajes que señalen el futuro para la humanidad, cuán dichosos seréis, porque podréis manifestar cuán grandes son los dones que os concede el amor de Dios. 38. Cuando todos mis hijos sepan que me he manifestado una vez más, cuando mi palabra sea analizada y se dé cumplimiento a mis mandatos, la luz del sexto sello estará iluminando a toda criatura y todos estaréis despiertos. En ese tiempo cesará la confusión y la maldad, terminarán las guerras, y la vida del hombre estará envuelta en mi amor y en mi gracia. En los corazones latirá tan sólo el amor, la misericordia y el perdón. La intuición será un don de todos y la conciencia hablará con toda claridad y su voz será escuchada y obedecida. 39. Confiad en mí, para que podáis hacer obras espirituales, porque si no tenéis fe, no podréis sanar y os sentiréis pequeños y menesterosos teniendo mi potestad, mas también os digo, cuando vayáis a socorrer a vuestros hermanos, no los humilléis, no erijáis tronos ni busquéis vasallos, sed humildes, amadlos y trabajad con abnegación entre la porción que os corresponde. Lo que hiciereis con vuestros hermanos lo habréis hecho con vosotros mismos. 40. Pensad cómo seréis juzgados si hacéis obras opuestas a mi ley diciendo que sois mis discípulos. 40. Yo recibo vuestra cosecha en este mundo, en el que habéis luchado y sufrido por mi causa. Un corazón me dice, mi siembra es pequeña, pero voy a aumentarla porque me conmueve tu amor y tu paciencia divina. 41. De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad, yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. 42. Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser, y cuando vayáis al mundo a labrar el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. 42. Si habéis sido buenos hijos y después buenos padres, no temáis ser ante mí. Si os habéis visto desobedecidos y no podéis corregir al hijo que ha faltado y lleváis por esta causa una herida profunda en vuestro corazón, 43. Recordad que yo he recibido mil y mil veces la ingratitud y el desconocimiento de mis hijos, y entonces imitadme. Solo yo juzgo las obras de todos los seres. Los padres me responderán de sus hijos, y estos, de sus padres. Os he inspirado la virtud para que seáis los cimientos de un mundo sano y fuerte, para que cuando os pregunte por los seres que envíe al seno de vuestro hogar, los presentéis como fragantes rosas y lirios en el jardín que habéis cultivado. 43. Mi palabra viene a dar la paz al que la necesita, pero no todos la han sabido recibir. Muchos no se conmueven con mi lucha ni sienten mi dolor, por su falta de amor. 44. Anhelo ver en vosotros la firmeza de vuestra fe, porque llegará un tiempo de persecución, en que seréis interrogados y juzgados. Si estáis preparados, yo hablaré por vosotros y me manifestaré en vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. 45. Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia de vuestros hermanos. Obedeced mis inspiraciones y rechazad peligros y tentaciones. Los que hoy me rodean no son justos, pero están en camino de serlo y de alcanzar la salvación. 46. Todo lo que me pidáis con humildad y buen propósito os lo concederé. Todo lo que solicitéis en bien de vuestra evolución en nombre de María, os será concedido. Pedid por todos, porque sois ante mí, un solo hijo a quien amo y a quien he venido a salvar. 47. Habéis venido a morar en la tierra por mi voluntad, por eso he venido a comunicarme con vosotros. Quise escoger corazones duros para daros pruebas del poder de mi palabra al obtener su regeneración. El cincel de mi amor les ha pulido, mi bondad les doblegó. 48. Los espíritus han oído mi voz a través de su conciencia y han hecho que el hombre reconozca sus faltas. Los corazones se han confesado de espíritu a espíritu y han descubierto delante de mí muchas faltas desconocidas para ellos mismos. 49. ¿Cuántos en el silencio de su corazón al estarme escuchando me dicen? Padre, tu mirada está penetrando en mi interior, ¿qué puedo ocultarte? Muchos lloran al conocer el dolor que han causado a sus hermanos, a quienes hicieron volver al más allá antes del tiempo fijado para ello. 50. Se regocija mi espíritu al veros venir en multitudes, pueblo, y os digo, venid, venid, no es tarde para que lleguéis a mis tierras y os convirtáis en labriegos, ni tampoco para que forméis propósitos de enmienda. Cuando hayáis sentido el calor del aprisco y recobrado vuestras fuerzas, no seáis ingratos al pastor divino que os rescató, porque no sabéis a qué precio conseguiríais que él volviese a buscaros. 51. ¿Qué buscáis en los caminos inciertos, si de ellos venís? ¿Para qué ir en busca de nuevas encrucijadas, cuando aún recordáis vuestro dolor en las engañosas veredas del mundo? Id a los caminos, sí, volved a ellos, os dice el maestro, pero hacedlo cuando os sintáis fuertes y que vuestro progreso sea para darle a mano al caído o para que busquéis al extraviado. Es necesario que tengáis un conocimiento completo del lugar de donde habéis venido, para que comprendáis las bellezas del camino en que os encontráis. 52. Si os faltar el conocimiento de estas enseñanzas por no haber dado suficiente atención a mis lecciones o por escasa meditación, vuestro paso por el sendero del bien será falso y un leve tropiezo os hará desviaros. 53. Velad y orad, oid y meditad, y tendréis fuerzas para llevar a la práctica mis divinas lecciones. 54. Vais aprendiendo a pedir, a saber amar y a sufrir también. Este es un mundo de dolores, donde tenéis que aprender a respetar mi voluntad. El amor que me profeséis os ayudará a sufrir las pruebas con paciencia y conformidad. 55. He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi reino, por medio de la práctica de los preceptos de mi ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la tierra, no desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo perdido? En mi palabra os he dicho, sed diligentes, mas no vayáis deprisa. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. 56. El dolor apurado con paciencia, no es estéril, porque acrecienta la fe, eleva y purifica, nunca será un obstáculo sino un aliciente en el camino de vuestra evolución y restitución. 57. Sed humildes de espíritu y entonces tendréis verdadera caridad para vuestros hermanos, entonces seréis fuertes para resistir las tentaciones del mundo. ¿Por qué unos sueñan con los deleites de la tierra, otros van en pos de los caudales y otros se hacen grandes para humillar a los pequeños? Porque son débiles para perseverar en el bien y sucumben ante la tentación. 58. He venido a comunicarme en este punto de la tierra, y dejaré mi palabra como un don para todos los hombres, este don apartará la pobreza espiritual de la humanidad. 59. Vengo a llenaros de valor para que rompáis las cadenas que os atan y quedéis libres para seguirme. La tentación ha hecho su reinado en la tierra y ha esclavizado a los hombres, mas a ellos se les dará potestad para vencer al pecado, al vicio, a la carne. Los que me vais siguiendo, practicad la caridad en todas las formas, así habréis amado, mas no esperéis gratitud de la humanidad. No recibiréis amor por amor, el mundo no sabrá consolaros y a veces os traicionará, mas no temáis. Cuando tengáis necesidad de consuelo, de amor, de paz, de bálsamo, buscad a aquel que con su palabra y su sangre os dio pruebas de su amor, y en esos trances, ¿qué podéis pedirme, que yo no pueda concederos? 60. De la paz absoluta y perfecta que vuestro espíritu llegará a gozar en el más allá, vengo a daros una parte, pero este mundo está menesteroso de esa paz, carece de fe, va caminando entre tinieblas y cayendo en profundos abismos, en verdad no sabe a dónde va, porque no hay una mano que le guíe. 61. Para eso estoy preparando hombres que entreguen mi palabra por sus labios, para que ella lleve luz a los entendimientos y paz a los pueblos de la tierra. 62. Mi paz sea con vosotros. 62. Mi paz sea con vosotros.